Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jesús es nuestro mediador. Hebreos capítulo 8 y el versículo 6 dice Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Recordemos que Dios adoptó al pueblo de Israel como un hijo. ¿De acuerdo? Y le prometió que sería un pueblo grande y que los enemigos que se levantaran contra el pueblo de Dios iban a ser prácticamente derrotados, vencidos. ¿Cuál era la condición que Dios le puso a su pueblo? Bueno, que fueran fieles a él. En otras palabras les pidió fidelidad, fidelidad. La pregunta es ¿Cuán fiel fue el pueblo de Dios? Y la respuesta es pues tristemente no lo fue, no lo fue. Con el paso del tiempo entonces estas promesas se le hicieron llegar a la descendencia de David porque a él también se le dijo bueno tendrás un reino y tu reino no tendrá fin pero los descendientes de David no fueron las personas fieles al Señor completamente de donde se podría decir bueno se mantuvieron fieles y se cumplieron muchas de las promesas. Entonces ¿Qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo, envió a su Hijo y cuando envía a su Hijo dice Hebreos 3.6 que Jesús fue perfectamente fiel. Esto cambia ahora todo. ¿Por qué? Porque ahora sí hay alguien que es fiel a Dios, que es fiel a Dios. Y ese alguien que es fiel a Dios entonces ahora sí tiene, por decirlo así en nuestro lenguaje, los créditos suficientes para poder ser nuestro mediador entre el Padre y nosotros. Y dice esta parte de Hebreos 8.6 que tenemos un mediador de un mejor pacto. Debo aclarar dos cosas acá. La primera es respecto al pacto, ese sacrificio que se hacía ya en el Antiguo Testamento donde dice Pablo que el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio incluso por él mismo porque el sacerdote también era pecador. Ahora Jesús no pecó. Y el segundo punto es el siguiente, solo hay un mediador entre Dios y la raza humana. No hay más mediador, ni un santo, ni aún la madre misma de Jesús como le conocemos a la Virgen María, ni un ángel como aparece en la Biblia el ministerio de los ángeles, nadie de ellos, ni el mismo Moisés que está en el cielo, ni el propio Elías, ninguno de ellos es intercesor nuestro. Solamente Jesús es nuestro mediador. Lo aceptas, que así sea. Adórale y dile gracias por ser nuestro mediador. Que Dios te bendiga. Soy Ebrero, recuerda, hoy es el día de tu salvación.